Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, el vídeo que os traigo hoy es de unas compras que hice en Wecoin, que es una web china y que tiene muchas cosas de cosmética, de accesorios, de moda, de, yo qué sé, gafas, bolsos, mp3, tiene de todo, pero bueno, seguro que también, que seguro que, ah, lo diré, seguro que la conocéis. Bueno, las cositas que yo compré fue gracias a Tricia o Patri, que nos embaucó a todas, a todas, o casi todas, la chica de aquí de Málaga, y con el pack de las brochas, que era el clon de las de Sigma, ¿vale? El envase es igual, de cartón, esto es lo único que pone Ismael, pero bueno, es igual, es rosa, de los enganches aquí, y al abrirlo, pues exactamente igual que el de Sigma, ¿vale? La diferencia, este cuesta 17 dólares y pico, que al cambio son unos 14 euros o cosas así, o 15, y el de Sigma cuesta casi 100 euros, no me compensa. Entonces, había estado viendo también chicas que comentaban que su brocha, alguna brocha de Sigma, le pinchaban, y dije, bueno, pues para gastarme un dineral, pues voy a probar con estas, que todas las chicas que la han probado dan su ok de que son muy suaves y demás, y es lo que sí que es verdad, yo las he probado, y para mí son una pasada, ¿vale? Voy a pasar a ver si las que tienen, trae 13 brochas, creo que la de Sigma trae 12, y bueno, trae, la voy a separar, la de rojo con la de los ojos, vale, así están metidas en el plastiquito porque no las he sacado, la verdad, pero bueno, la he probado todas. Este es el pincelito para sombra, que es súper suavito, que son todos súper suaves, me gusta. Este es el, los rositas, ahí también viene la marca, el Ismael. Ahora lo hay en negro y en morado. Bueno, esta es la de sombra, la de sombra, exacto. Este pequeñito de aquí, que tiene la punta de color blanquito. Pues yo este lo uso para depositar la sombra cuando me quiero delinear la parte de las pestañas inferiores, pues uso este porque es más finito. ¿Veis? Este también, que es angular, para el, para la V. Viene súper bien. Igual, son todos súper suavitos. Viene bastante, la lío, pardo. Viene bastante poblado el pelo, que es muy importante. Aquí tenemos otra de sombra, un poquito más grande que esta. ¿Vale? Más, más alta, más alto el pelo. Que también, viene súper bien para sombra. Este, que es tipo labial. No es, no es, no es duro, no es excesivamente duro. Pero bueno, lo podéis usar tanto para los labios como para, a lo mejor, iluminar la parte del lagrimal, como es muy finito y así, pues, mira, genial. Este es para el Flegeline. Súper pequeñita, súper finita y es, para mi gusto, precisa. Entonces, estoy encantada, vaya. Después, esta que es una de las que más me gusta, que es para la difuminar, que tiene muchas ganas de tener una acción, que tengo la básica de ELF, que la gama blanca de ELF también es una pasada, porque para lo que, lo que vale y para empezar está súper bien. Pero bueno, ya vamos echándole dinero a estas cositas. Y bueno, para difuminar, está genial. Y esta también. Es un poquito más, como más abierta. Igual. Esta es mucho más suave que la blanca, ¿vale? O por lo menos la mía, esta es mucho más suave. Y el pincel para peinar las pestañas. Las pestañas. Bueno, sí, hay gente que lo puede usar para las pestañas, para las cejas, perdón. O sea, estoy pensando en una máscara de pestañas. No sé por qué se me acaba de ir. Bueno, para cepillar las cejas. Correcto. Eso, se me va. Bueno, aquí ya veis dos, cuatro, seis, ocho, nueve, ¿vale? Que lo puedes tener así en el lapicero y genial. Y la de rostro, bien. La de maquillaje, la de base fluida. O líquida. Igual, súper suave. Yo me he quedado asombrada de lo suave que son estos pinceles. Me lo esperaba a lo mejor, ya que son una imitación y demás, me lo esperaba a lo mejor un poco más, menos currado. Pero estoy flipando. Esta es una de las que yo tenía mucha ganas de tener. Que es para el contorno. Veis que está biselada. Y igual, súper suavita. Y esta todavía no la he usado. Porque por la mañana, la verdad, es que voy con una moto para irme a trabajar. Me maquillo súper rápido y me voy. Porque me levanto con la hora, vamos, pega el culo. Para que no me engañen. Una mofeta que trae también. Súper bien cortada. Que es una de las cosas que me ha llamado la atención también. Se parece a la... A la de Elf, de la gama Estudio. Que es el clon de la F80. Y este es súper suave. O sea, que para este te se ve súper bien. Para el colorete. Te puedes aplicar el colorete porque así te lo difuminas bastante bien. Y no te queda un momento muñeca pepona. O para la base de maquillaje. Como queráis. Es una brocha que se puede dar muchísima utilidad. Y por último, la base... Uy, estoy un poco para allá. La brocha de rostro. Que es para los polvos compactos. ¿Vale? Polvos compactos, polvos tralucios, para los polvos. Y lo mismo, súper gordita. Súper poblada. De pelo. Estoy alucinado. He alucinado. Y encima por 14 euros, pues... 14, 15 euros creo que fue. Las cuentas a mí me salen demasiado. La puestan así. Por una de ojos y tal. Y otro, el rostro. Esto es por lo que hice yo el pedido a Boycoin. Después, pues, caí porque... Lo mismo. Nos vamos animando, vamos buscando, vamos mirando. Cosas que no deberíamos de mirar. Y, pues, me fui a la parte de los accesorios. Que, como buena chica, nos gustan todas. Bueno, y chicos también. Porque a mi querido esposo le gustan todo lo que tenga que ver con relojes, pulseras, todo. Es que le gusta todo. Y me compré estas tres pulseras. Estas en color bronce. Elástica. Así. Queda súper chula. Después, esta plateada. Tipo así, muy roquerilla. Como ahora se lleva todo así en roquerilla. Y esta más plateada, más negro, ¿no? O gris. Bueno, es un gris oscuro plateado. Creo que me costaron cada una. 79 céntimos. Esto en una tienda normal aquí. Te puede llegar a costar. Porque con el rollo de que está de moda. Pues, dos euros, tres. Lo que les quieran pedir. Así que... Estoy encantada con mi pulsera. Os recomiendo la web. Otra de las cosas que me compré fueron colgantes. Que este lo vi y me pareció súper... Súper sencillito. Súper bonito. Lo ponen aquí para que lo veáis mejor. Es un corazón... Calado. Y es de plata. Y es súper cortito. Es tipo gargantilla. Que para cuando lleve un vestido así... O un escote o... Una coseta así más... ¿Cómo te diría yo? No me sale. Bueno, más reglas y más... Más pipi, como digo yo. Pues te lo pone y queda súper bonito. Voy a acercar a ver... Si es por detrás. Y así. Súper bonito. Además, muy pequeñito. Y creo recordar... 90 céntimos. No hay más que decir. Otra de las cosas que me compré fue... Este colgante. Que me parece una... Chulada. Es un globo. Tiene la parte de aquí... Con brillantitos. Y... Con un lacito aquí... En tono malvita. O con el maquillaje. Y creo... Es que no me... Como está el cambio no me acuerdo muy bien. Pero creo que fueron... 90 céntimos. Un euro y poco. Es que toda la bisutería que me he comprado... No llega al euro. Entonces... Mejor que mejor. Otra de las cosas que me compré... Fue esta garantía también. Que esto es un... Es un regalito. Y tiene... Como de mi tranquilato. Dentro. Y lo vi. Y me resultó... Súper gracioso. Y dije... Bueno... Pues porque no tampoco... Valía esos 80 céntimos. Y... Como que te da... Cosa hasta dejarla. Y el que más me moló de todos... Es este. Es color bronce. Y es una manzana mordida. Me encanta. Me ha tenido un rojo... Súper llamativo. Y está... Me parece una cosa súper original. Y... Y nada. Este fueron también eso. 80 o 90 céntimos. Así que estaba todo súper barato. Y me compré también... La... El clon de la blend... De la blender. Bueno... De la esponjita esta... Para maquillar. Que aquí creo que suele costar unos 5 o 6 euros. Cosas así. O... No sé. Dependiendo de la marca que te la compres. Es... La he lavado. Está súper blandita. Y me costó... 2 euros. Creo que fueron 2 euros. Más no. Y... Bueno... Pues... Para probar... Prefiero gastarme a lo mejor el dinero... 2 euros a... 5 o 6. Y que después a lo mejor no me guste. O... O que encuentre esta y diga... ¿Me he gastado 5 euros ahí por la cara? No. Y lo otro que me compré... Que es uno de los... De mis tesoros a partir de ahora. Es esta paleta. Que bueno... Tengo que decir una cosita. Que... Eh... Yo esta paleta... La vi en... Primor. Y valía 25 euros. Porque ponía... Zoeva. Y... La pedí... Cuando la vi... Porque... Dije... A ver si esta... Es... La misma paleta. Y que cuando llegue aquí a España... Le... Le serigrafía aquí la marca. Y... Y ya está. Y ahí tienes tú los 25 euros. La paleta me costó... Allí... Al cambio... 6 euros con 50. Es la de 28 coloretes. Que viene con su plástico. Y es esta de aquí. Eh... Para empezar me enamoró... Porque esta para mí... Este de aquí... Que no sé si lo vais a ver bien. Para mí es el clon del... El... El... El Santorini del Slick. Creo que es. Y... Es una pasada. Pigmenta. Es que... La luz va así. A ver... Pigmenta una barbaridad. Me parece... Mmm... Súper fuerte. Vamos. Tiene... Todos los de arriba son rosas. Hasta aquí. Estos son rosas palo. Este es un rosa más... Más fuerte. Estos son en plan... Con destellitos. En plan naranjitas. Y coral. Estos son... Mmm... Para iluminar. Ese también color... Eh... Salmancito. Y este de aquí... Pues en tonos más... Eh... Como más rojizo. Este más rojizo. Bueno. Hay una gran variedad de... De coloretes. Total. 28. Entonces cuando la vi... Y lo toqué... O sea... Cuando me llegó... Me quedé un poco como... Uf... Desde que me he librado de soltar... Mmm... 25 euros. Así que... Este... No viene... Viene sin marca. La paleta es exactamente igual. Y... Te ahorras... Muchísimo dinero. Así que... Yo esta ya... A partir de ahora... La paleta... Esta ya es mi... Junto con la de 120. Son mi maravilla. Bueno. Eh... Hasta aquí... El vídeo de las compritas de Boycoin. Y nada. Espero que os haya resultado interesante. Voy a dejar abajo el... El link de la web. Por si queréis echarle un vistazo. No piquéis mucho. Por favor. Porque es que ya... Jajaja. Bueno. Es imposible. Es imposible. Que nada. Que... Espero que haya gustado el vídeo. Dejéis... Dejadme vuestros comentarios si queréis. Dedita arriba. Dedita abajo. Lo que queráis. Porque bueno. Al fin y al cabo. Sois vosotras la que... La que os opináis. Y si te ha gustado. Pues nada. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.